Anacaona de la región primitiva Anacaona oí tu voz como lloró cuando vivió Anacaona oí la voz de tu angustiado corazón tu libertad nunca llegó Anacaona, India de raza cautiva Anacaona, de la región primitiva Anacaona, India de raza cautiva Anacaona, de la región primitiva Anacaona, Areito de Anacaona Areito de Anacaona Areito de Anacaona Anacaona, Areito de Anacaona Esposa del cacique canoado caballero mira y todo el pueblo la llora Anacaona, Areito de Anacaona Esa nicha que es de raza noble y abatida pero que fue valentona Anacaona Anacaona, Areito de Anacaona Anacaona, Anacaona, Anacaona Hoy contigo pa' la loma Anacaona, Areito de Anacaona Por su raza siempre lucho Esa morena y negrona Anacaona, Areito de Anacaona Alberto Anacaona, Areito de Anacaona 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 ¡Gracias! 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 Salsa de la buena para todos ustedes